Y ahora vamos a hablar de nuestro talento nacional, pero sobre un caricaturista y ganador de un récord Guinness, Franz del Castillo, quien sigue sorprendiendo con su ingenio. Y este 20 de septiembre lanza su primer museo videojuego virtual gratuito. Veamos. Y hace muchos años atrás decíamos que de caricaturizado... ¡En corto! Y ahora nuestro querido caricaturizador Franz del Castillo, junto a Israel y Samuel Pihuave, dos jóvenes guayaquileños nos invitan a disfrutar del arte de manera virtual. Nosotros decimos a todo Ecuador bienvenidos al futuro porque hemos desarrollado el primer videojuego museo virtual en el Ecuador, en el cual la gente puede saber más de arte, más de cultura y también crear una plataforma de promoción para talentos emergentes. Los artistas interesados pueden contactarse con Franz del Castillo a través de sus redes o su fundación y enviar sus obras para que sean parte de esta iniciativa. El 20 de septiembre es el asenamiento oficial de este museo, vamos a hacerlo por varias transmisiones online, desde la gente que está en Chicago, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Zinibarra, para que se vea oficialmente el museo. Que se puede descargar en nuestras computadoras o dispositivos móviles de forma gratuita. Estamos tratando para las plataformas de Windows, en Android y en Google Cargo. Todo es un entorno virtual en el cual usted ve los cuadros, podemos observar varias esculturas. Un sueño más cumplido de este joven ibarreño que en el 2017 batió un récord guinés. Gracias, señoras. La gente de Chota me ayudó. Dibujamos a 163 personas durante una hora. Y hablando de sus caricaturas en este museo virtual, las de En Corto no faltarán. El tiempo que estuve en En Corto logré dibujar a muchas personas. Tengo una base de datos de cerca de 160 celebridades. Parte de estas fotografías se han incluido en un pavillón que se llama la Galería de las Estrellas. Así que este 20 de septiembre a darle clic para juntos decir... ¡Quedé virtualizado! ¡En Corto! Aleboada, en Corto.